Hola, soy Santiago Botas de sinaves.com.ar Somos expertos en ahuyentamiento y control de palomas y otras aves. Estoy en Kuala Lumpur, acabo de terminar un seminario sobre control de aves con expertos internacionales. Y para finalizar, aprovechamos, nos tomamos esta tarde libre que nos quedaba antes ya de cada uno regresar a su país para visitar esto que es una maravilla. Este es el mayor aviario del mundo en que uno puede ingresar y estar con las aves. Tiene una estructura metálica enorme con... Ahí estoy viendo pájaros desde arriba. Hay que tener cuidado porque recién venían cayendo cosas. Mirá lo que es esto. Pavos reales. Otro. La verdad que hay animales de todas partes del mundo. Yo no sé ni cómo se llaman. Pero están acá, desplazándose, por supuesto que no están libres. Acá a 10 metros, en este caso 10 metros, tenemos un alambre, una paloma. Fíjate qué rara esta paloma, que es diferente a la que hay en América. Tiene el cuello con puntitos. A ver, voy a hacer un poquito de zoom para que la veas. Fíjate cómo es. ¿Ves ese collar con puntitos que tiene? Es diferente, es otra especie. Hay muchas especies de palomas. La más conocida es la columba libia. Bueno, acá también, ahí... Mirá lo que es, mirá lo que es. Ya, el canto es igual. Mirá, este debe ser el macho, porque aparentemente está coqueteando con la otra que tiene el collar más pequeño. Más de estos pajaritos blancos. Voy a hacer un pequeño recorrido. Todo esto, toda esta vegetación es la autóctona. Lo que hicieron fue construir una estructura muy grande y colocar una malla de alambre soldado como techo y paredes. Ahí la ves con cables de acero. En fin, un trabajo muy bien hecho. Es un lugar muy lindo este. Especialmente para quienes amamos a las aves. Para más información sobre ahuyentamiento y control de aves, utilizando métodos no dañinos en la República Argentina, usted puede ingresar a www.sinaves.com.ar y contactarse con nosotros, con Sin Aves. Somos especialistas en control de aves. Realmente sabemos de qué estamos hablando y podemos ayudarlo a resolver su problema tanto de plaga de aves como si usted necesita por alguna razón que las aves se mantengan alejadas de algún tipo de instalación industrial. Entonces, contáctense con nosotros, preséntenos su problema y vamos a tener una solución para darle. Soy Santiago Botas, desde Kuala Lumpur, Malasia.